que haga un hilo bien 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 que se vea que está bien mezclado porque siempre se te va a deshidratar dentro del carro ve como va cambiando la consistencia lo que requerimos es que haga un hilo el control de la humedad y el control de tu cerámica depende de que tanta concentración de líquido le coloques ya que está bien esto vamos a que haga un hilo ahí está haciendo el hilo ya lo vieron? si entonces está listo voy a retirar un poco del líquido este y vamos a empezar con el número 1 primero voy a darle un baño un baño con el glaze a toda la restauración un bañito con el glaze que tú veas que se desplaza el glaze y que lo estás colocando verdaderamente porque a veces la gente no lo coloca o sea nada más pone el pincel pero no se da cuenta ni en dónde lo está colocando lo vamos a colocar en todo este es una preparación para darle profundidad al diente ese es el paso número 1 para la técnica 3D si tú quisieras ya nada más glasearlo este es el momento en el que ya está listo para para glasearlo ya que tienes esto te das cuenta perfectamente que no te falte en ningún punto que no quede ningún punto sin glaze que quede parejito que no se vean los pincelazos que no se vean ahí las lagunas de glaze porque se ven horribles mira ya está entonces es momento de que empiece el guaguancó es el único guaguancó que vamos a escuchar en esta técnica estoy lejos de casa una estrella que vuela sobre Argentina si vos preguntas como me conocías no no así va ¿no? en el pantalón todo está tan frío como la nieve a mi alrededor ¿no? entonces ya ven es para eso ¿eh? es para que vibres y esto hace que la cerámica ¿verdad? corra y puedas ver tú el efecto ¿no? no es cierto ¿ya la vieron? y entonces ya que eso tengo voy a tomar ya se dieron cuenta que eso eso es una cosa blanca 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 ahora vamos a tomar el color B miren el color B voy a tomar un poco de color B ¿qué va a ser un B2? vamos a lo que quieras mira vamos a hacer un un B2 si quieres mira voy a tomar un poco de color aquí está un poco de color para una tres decime si tienes que hacer diez piezas como diez o cinco o sea es difícil no bueno tienes que tienes que preparar todos tus relaciones iguales y evidentemente pues ya tener un grado de es como al principio cuando cuando montamos nuestra primer cerámica una palomita de maíz ¿no? parecía todo menos lo que lo que tenía que parecer ¿no? y ahora ya montas quince unidades y así ¿no? pero antes ¿no? y bueno también tengo amarillo para intensificar ¿no? ¿ya lo viste? ¿sí? bueno entonces ¿qué voy a pasar? miren si voy a hacer un color B2 parto esto a la mitad y voy a colocar cincuenta y cincuenta por ciento cincuenta por ciento de amarillo digo cincuenta por ciento de de B y cincuenta por ciento de glaze ahí está ¿ya lo vieron? y tomo un poco de líquido y lo voy a mezclar ya después de este procedimiento jamás jamás vuelvo a eh condensar ¿eh? porque todo se va a mezclar entonces sí ya ahora tú puedes ponerte aquí tu colorímetro y vas maquillando ahora como lo ves es como sale exacto como lo ves es como lo sale como sale ahora si tú tienes la posibilidad de estar con el paciente y es un paciente de alto nivel que está pagando mucho dinero y quieren ahí bueno pues se van ahí y ahí lo maquillan ¿no? y trata de hacer en varias capas en una sola capa en una sola vamos a una sola cocción mira ahí ya está mezclado ahí ya tengo mi color lo puedo ver con el colorímetro y mira voy a agarrar un puntito mira ¿lo vieron? ¿sí? ¿por qué yo no? ganas ¿se puede comprar un par de tíos? ya sí ya lo va a hacer la compañía que coopera miren voy a colocar en cervical voy a colocar un punto coloco atención atención un puntito como si fuimos en perla de retención ya viste y entonces voy a empezar a intensificar mi color de cervical a incisal y ya va a empezar a cambiar el diente le voy a empezar ya a poner color por ejemplo lo que teníamos ahí de color más blanquecino ya va a desaparecer fíjate ¿se pincela o no? sí primero se condensa y después se pincela amigo no, no, no esto es importante ahora fíjate si ya tengo aquí saturado cervical si ya estoy a gusto con esa saturación de cervical entonces bajo miren para irme a tercio medio y ya cambio fíjense nada más con esto que le acabo de poner como cambio el diente ¿ya lo vieron? ¿ahora? sí pequeños detalles ajá sí ay madre mi 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 pecado ya ven hay que portarse bien chicos si no se espanta uno de todo ok entonces mira aquí ya yo estoy y ya puedo yo personalizar mi color ¿no? puedo bajarlo más puedo intensificarlo puedo hacerle lo que yo quiera lo importante es que no se vea pinto que se vea parejo parejo y claro si tienes tu como te decía tu colorímetro pues ahí está mira ¿lo ves? ahora vamos a suponer que es bueno lo quiero más amarillo pues tomas amarillo puro tan solo tomas un poco un poco es un poco hay que enseñarle a los nietos esta técnica ¿no? porque son los que van a seguir usando el Luster Color claro porque esto no lo vamos a gastar no, no, no diga lo acaben no lo van a acabar ahí está entonces voy a tomar un poco nada más para el amarillo porque a lo mejor quiero colocar un poco de amarillo en tercio medio mira fíjate mira tomo un poco de amarillo y voy a intensificar el cervical digo en tercio medio mira aquí para que se vea un poco más amarillento el diente pero siempre que se pierda ¿no? tiene que ser una obra de arte ustedes son unos maestros unos verdaderos escultores de belleza tienen que tener un sentido de la estética importante porque muy abusado ¿perdón? muy abusado muy abusado aquí no existe esa palabra ¿verdad? ¿o sí? ¿buso caperuso? sí ¿no? cuando usan pues usos caperusos alertas eso significa uso caperuso entonces mira ya tengo aquí mi diente que estaba muy pálido pobrecito parecía enfermo mira mira como ya cambió ¿ya te diste cuenta? hola por teléfono es donde hemos ya mucho gusto ¿cómo está? muy bien tu papá ¿no? sí yo quisiera que cuando crezcaste así conmigo a mi lado que me venga a ayudar puede ser como lo primero Dios primero lo vas a tener inshallah ¿ya viste? ajá ya cambió ¿no? a ver cómo se ve nada que ver ¿verdad? ahora ya si tú quisieras colocar un poco alrededor por ejemplo en este en mesial y distal pues le haces un poco ¿no? solamente para para que no se vea el diente parejo mira ya se lo pongo directo solo para intensificar el valor del color que se vea más intenso el valor de mi de mi color de diente ¿no? y ahí ya ya esta es mi miren ahí está ese que es el que voy a ocupar aquí para ¿qué te parece? es muy verborrágica es una buena persona ¿verdad? más vale ¿no? decía mi abuelita que en boca cerrada no entran moscas qué grande la huella sí pero mira le dijo que el nieto que le salió habla hasta por los codos ma está dormido hablo ¿no te ha pasado a ti que tú así también hablas en la noche? no yo quisiera no hablar yo dicen que ronco me quedé despierto para ver si roncaba y nunca me no lo pude comprobar así que no puede ser algo en el aire bueno miren chicos aquí ya esto ya tomó color ¿no? ya ahí está el color ¿sí? y vamos a hacer ahora unos pequeños efectos no vamos a hacer muchos efectos para que veamos algo algo que sí que sí sea útil ¿no? azul dipiú 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 ¿no? volaré estos son los los equivalentes a los dipiú cantaré ¿se la suyó? ¿no? dipiú 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 ¿no? no no ¿tos qué música escuchan mi hermano? ella pégate le estoy preguntando no no porque yo estoy si no no vas a tener respuesta azul miren mira ahí está en azul con ese azul es suficiente para todos para todos por everybody o sea la plata no la hacen no tú la haces porque vas a hacer cosas bellísimas 90% de 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 si mira si 90% de glazed y un 20% o 10% de azul cuidado porque el azul es pero cautivador eh mira cuánto le pongo mira ya viste mira que gotita y voy a hacer un celeste porque ustedes le dicen celeste ¿no? el que quiera azul celeste que le cueste mira me lo pero velo 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 qué color estoy haciendo este va a crear un poco de opal esencia